¿Qué te ha ido? ¿Qué huele? Ay, no. ¿Hablabas así? ¿Qué rollo, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Soy el Rico. Bueno, pues el día de ahora, ahora en la madrugada, me contactó ahí un compa que está bien loco. Pero me contactó, ¿sabes para qué? Porque en su casa ya tiene días que le están apareciendo cosas. Me mandó un video donde se escuchan cosas raras, le tiran con cosas. Están pasando muchas cosas fieles. Y pues él sabe que yo tengo pues este don y quiere que lo ayude. Sería muy bien. Más que nada para ver qué alma está o qué es lo que haces ahí. Que lo que lo asusta a lo mejor. Que lo que te asusta. Y pues vengo a ver en qué puedo ayudarlo. Porque ya tiene varios días que no puede dormir. Se desvela. Le han pasado muchas cosas. Y pues vamos a, bueno, voy a tratar de hacer un ritual, de hacer algo en su casa. Vengo preparado con todas las cosas. Me traje agua bendita. Traje alcohol. Traje hemicidio. Y pues voy a ver qué. Y pues voy a ver qué pasa. Entonces que me ibas a grabar. Sí. A ver qué cosas para normales. Y ya está. Y ya está. Pues esperemos que todo. Tú sabes que él te proteja. Bueno, gente. Pues aquí estoy con el Chino Fresa. Pues me están pasando muchas cosas paranormales. Y pues yo tengo un don. Tengo un poquito de eso. Vengo a tratar de ayudarlo. Vengo preparado. Más que nada. No es por miedo. Vengo preparado. Me traje pues hemicidio, agua bendita, alcohol. Y pues me traje un SpiritBull en aplicación para ver como es que nada que la gente escuche o vea que sea real. Yo siento ahorita mucha, mucha carga, mucha energía. Pero pues ahorita vamos a adentrarnos más a esto. Esto es algo serio, algo delicado. Y pues que más le puedo decir. Vengo a ayudarlo. Y pues para qué. Y sí, güey, porque como te he comentado en los videos no se ha mirado, pero ya como que agresión física ya como que ya cambia. O sea, como yo te dije, si es así como de que se escuche o que se mire, por mí no hay problema. Pero ya el que agredan como que ya cambia. Y pues la verdad sí quisiera saber qué es lo que necesita o quién es o qué onda. Pues vamos entrando para ver qué podemos hacer y ver qué pasa. Pásale. ¿Qué estás? La neta recubre y se siente muy feo, güey, la tensión, güey. No sé si a ti te pasa, pero yo me meto aquí, güey. Y se siente muy pesado aquí. Aquí. Yo voy a cerrar aquí la ventana, güey, porque me voy a corrar tanto, güey. Espérate, digo, aquí la neta sí se mueven cosas, güey. Me han aventado cosas, güey. Nosotros dormimos de este lado, güey, y sí nos ha aventado bastantes cosas, güey. Y te digo, a veces es que estamos acostados, güey, y también a veces como que nos toca la ventana. Y yo digo, pues que lo que podría ser, a veces yo pensé que era una broma, güey, y ya hablé con todos los players y nada, güey. ¿En el otro cuarto qué tiene? ¿En el otro cuarto? Está un... Igual en ese otro cuarto está una cama y ropa y todo eso. Y allá fue donde a mi mujer se le apareció una niña. De eso yo me llevo más... No sé si es ese cuarto. ¿Ah, es ese cuarto? Sí, si quieres vamos allá. Ah, vamos para allá. Aquí está el otro cuarto. ¿Qué pasa? Aquí fue donde se le apareció la niña, güey. Y dice que se levantó aquí de la cama y que se salió. O sea, mi amor, la sirvete que se levantó y que se fue. Pero no sé qué es lo que podría ser. Sí, siempre ha estado el agua aquí. ¿En qué puga? Sí. El agua. El recibo. La luz, el regolaje. Debe checar eso, el recibo, la luz, el agua. O algo cerrarle ahí. Porque eso también nos llama mucho. Como te había dicho ahorita. Bueno, voy a parar este. Y sí, güey. Digo, si me ha llamado mucho la atención eso de qué es lo que podría hacer que me estuviera aventando. Pero tú sientes que puede ser de ti. Sí, siento una energía. Pero sí. El fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque me empiezo a como que. Sí, es un poquito mucha energía. Es un poquito mucha energía. Es un poquito como que me. Me mareo. Y si se siente, aquí se siente. Me siento como mareo. No, yo también. Es la gente que va a decir que es mentira. Cosí por la gente que me conoce. Pues sabe que me han pasado cosas y lo digo frente de ellos y han pasado cosas en frente de ellos. Sí, sí, sí. Hay para que se vayan también a los podcast que he hecho y varios videos paranormales que he hecho. Sí, sí. Que me han pasado muchas cosas. Igual pregunten ahí al que conozcan. Si no me creen, más que no hay ahorita, como te digo, es eso. Sí. Es como, como te digo, es como un marido, o sea, la energía, o sea, ¿cómo te puedo decir? Pues, entonces tengo que, pues, activar mi ojo después de decirme que es el ojo, güey. Y sí, güey, quiero saber si es bueno o malo, porque te voy a hacer como que me agrega ya, ya me lo tomé muy bien. Porque desde que yo llegué, yo me daba sombras aquí, pues. Desde que yo llegué aquí, pues, igual yo sentía así como Lala, una vibra muy rara, pues. Y como dices tú, sí me he sentido muy cansado y, pues, no sé qué es lo que podría hacer. Pues, ahí, bueno, tengo aquí. ¿Está en la acendida? Sí. Tengo alcohol, agua bendita. Hemicirio, pues, si no se lo devuelvo. Este, es que aquí no puedo prender poco porque hay muchas cosas, pues. Puedo hacer algo ahí en la cocina, pues, en este lado, ¿no? Sí, sí, estábamos en la cocina. Y sí, güey, porque te digo, también aquí era cuando yo estaba, que escuché que, que fue como que tomaron ahí de fuerte y fue una de los tenis de mujer, pues. Y ya, pues, dije, ya que era una energía de ese, de esa magnitud o algo, porque, pues, imagínate que, que estemos viendo cosas pesadas como la de la carretera, pues. Ahí traigo, yo, no sé si conozca, y lo voy a utilizar, no sé si me gusta utilizarlo. Es un, es un, un péndulo. ¿Un péndulo? Ah, sí. Sí, 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 lo conocen, ¿no? Yo lo que voy a hacer, lo voy a poner, lo voy a preguntar. Ajá. Voy a preguntar, y tú vas a ver cómo se va a mover. Es de energía que se va a mover. Y así, aquí en esta casa, se aparece alguien. Pero cómo se va a tener que mover. Sí, sí, hay alguien aquí. Sí, hay alguien aquí. Sí, miras la cámara cómo se mueve, ¿no? Ajá. Yo lo estoy moviendo. Se mueve muy despacio. Él ya se calma. Sí, me calma. Sí, me calma. ¿Puedes decir alguien aquí? Sí. Aquí hay alguien. La fama está levantando la fama. Mira, se está levantando. Mira, mira, mira. Se está levantando. Se levanta para nada. Se levanta, se levanta. Mira, ¿viste? Se está levantando. No, eso no es nada. No, eso no es nada. Se levanta, no es nada. Cuando yo lo he aprendido, además, se levanta tanto así. Se siente como que depende de la energía, ¿no? Algo así. Sí. De hecho, a lo que muchos que conozcan de velador o como depende de eso, para mí son muy guajitas. O está muy normal. Es que está absorbiendo energía. A mí se le pone muy gordita y bajita. Se levanta, no es nada. ¿Tiene una veladora aquí? No, más allá con la que se me está acabando. Ok. Si tienes una nueva, te paso luz con esa. Es un sirio bendito, ¿no? Si lo prendo el otro, se queda el sirio bendito. Vamos a ver con el comportamiento de... De la vela por momentánea. Yo le coloco una cruz y hago una... ¿Se mueve? Sí, se mueve. Se hace gordo y se hace chiquita. A ver, se está levantando. Ahí. Yo voy a hacer una cruz, no, no, tres cruces, una cruz. Voy a prender y voy a echar la cruz en tres partes. Mientras que yo hago eso, yo hago una relación en mi mente. Y ahí se va a ver qué es lo que es o cómo... ¿Qué es lo que es algo? Si empieza en círculo, aquí está liberando un alma o algo. No pasa aquí, no. No pasa aquí, no. No quiere atender. Se para atrás, ¿no? Usa alcohol y no... Sí, se va a hacer remolino, ¿qué significa? Sí, ya. Se me agarra como usted el remolino, ¿va? Sí, es... Es aquí no tan fuerte. Pero se me acerró el que ve. Bueno, ahí no sé qué hay que prendió. Prendió muy lento. Ahora lleva a ese trado multo para acá. ¿Viste? ¿El último? ¿Viró? Sí. ¿El último? Sí. Entonces, hay dos, tres que andan así, pues, vagando, ¿no? ¿Dos, tres? Sí, por tanto, en vivo, escuché dos voces, como mi mujer. Sí, yo no le escuché dos voces. Por lo que dos voces. Y, pues, con esto, espero que ni siquiera se aleje, ¿no? No, 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 no. Es que fue cuando hicimos la broma de la Ouija. No sé siquiera la que hicimos. Ese día fue, ¿no? Que de regreso la llave desde allá afuera se reventó, güey. Desde cuando llegamos estaba la boda llegando allá lejos, pues. Y cuando llegamos miramos que estaba la llave reventada, güey. Y ese mismo día, el ramos estaba contando la historia. Y fue cuando se botó la pastilla allá con mi mamá. Y desde ese momento fue cuando se reventó la... ¿Oye, yo fui antes, no? Sí. No, fue usted después de cuando hicimos la broma de la Ouija. ¿Pues de la Ouija? Sí. Y que dijiste que también se sentía ahí como una madura ahí. Sí, porque yo sentí a alguien ahí, bueno, un ente, yo le digo un ente, y a una persona, que era tu padre. Ah, sí, no sé qué nada. Y a la mamá le tocó soñar, a mi mamá le tocó soñarlo con él ahí. Que estaba ahí, pues, así como estábamos nosotros, pero dice que ella lo soñó. ¿Cómo lo soñaste? Pues nada más que estaba aquí parado. ¿Pero la ropa qué era? ¿Una tallera blanca, eso? Sí, sí, bueno. ¿Y tiene la figura que tiene mi suegra? ¿Y por la ropa de él? ¿Por qué? Porque yo lo vi como pantalón de mi vida, pero una camisa cuadro. ¿Cuadro se dijo, ah? Sí, así de cuadro. Yo lo vi llenito, porque tú dices que estaba flaco, ¿no? No, estaba durvito. Sí, como así, como yo, sería muy durvito. Sí, muy bueno. No tanto, pero... No tanto. No, pero así, la norma le tocó soñarlo y me dijo, es que soñé con una persona así. Le dije, trae bigote, peroncito y no, así me decía. Le dije, ven, lo acerqué al altar y me dijo que si era... O sea, le acerqué, le enseñé, le dije, ¿es algo que me voy a hacer el sueño? Sí. Pero mira, ¿y qué te dijo? No, no, no se me quedaba bien. Aunque me estaba, aunque nos estaba vigilando. ¿No se me quedaron? Sí. Bueno, bueno. O sea, eso fue una de falta. Pero la vela está calmada, ¿no? Sí. Ya se calmó. O sea, no, fija. Sí, sí. Para mí eso es mi luz. Es mi luz, mi energía. Y así que no, porque quiere decir que eso lo que anda aquí, pues, que se haya ido, ¿no? Bueno, no, todavía no. Es que mi luz, a veces se me activa de la nada, pues. A veces me pasan cosas y a veces que no se me activa, pues, no sé, no veo nada, pues. Y ahorita como que siento, como que sí, como que no. Como que no me dejan hacer las cosas. Como que tienen miedo a retarlo, pues, o venir a corrarlo. Y ahorita con el escribir vos también las ha preguntado. Pero ahorita va a apuntar acá en el puerto. No, no, no. No, 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 no. Si, sí, 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 sí. Y 56. Ahí se está haciendo remolinos. Bueno, aquí puede ser el portal para que acá se sienta nada. Se siente muy caliente la casa, se siente caliente. Ya, ya no se siente caliente. Pues vuelta voy a hacer una velita para tomar esto, usar esto. Sí, sí, sí. Y ahí esta vez se sigue prendiendo. Ahí sigue prendida. Sí, sigue muerto. Será por la tierra que agarró. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pocos al baño. Según acá. También cuentan, Rico, güey, que aquí una persona... Uno contraron al vecino que aquí una persona falleció, güey. ¿Por qué? Porque tenía la santa muerte aquí arriba, güey. No, 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 güey. Entonces la puga viene de... No tiene llave de paso. No, no hay llave aquí, ¿verdad? No, no. No hay llave de paso. No hay llave de paso. No hay llave aquí, ¿verdad? No hay llave de paso. No hay llave de paso. Cuando correa agua, es aquí que es por algo, ¿verdad? Sí, corre la presión fuerte. ¿Nasí te salgo aquí? Ay, lo cago ¿Vamos, hacia afuera? ¿Dónde está el otro paro? ¿Esto qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Te sientes fresco? ¿Te sientes caliente? Acá se te viene al lado ¿Y el otro lado? ¿Y el otro lado estaba la ventana cerrada? Y se sentía bien al lado Siempre cerramos aquí la ventana Y se siente bien al lado Y se siente como alguien Y en el video sale, que abren las ventanas Y se escucha Una voz acá afuera Pasa como se estaba quejando También la bañaron Y te digo, el rayo estaba acostado de este lado De este lado fue cuando levantaron una borra Una borra Tenía la borra ya de este lado Aquí en la caja Y aquí estaba acostado el rayo Y por qué no se levantaron la cabeza Él es su primo, por ejemplo ¿El amigo? ¿Su amigo? ¿Su amigo? La santa, yo que sé Hay tres, cuatro tipos de santa Bueno, el traje que usa Está el negro, el blanco El dorado El siete potencias El dorado Y está Está otro color Son tres, cuatro colores Este Y siempre está todo con respeto ¿No? Sí ¿Al el refi? ¿Al el refi? Siempre se escucha A cada rato Y también una vez nos tiraron ¿Cómo se dice? Un sartén o de la estufa O estamos en pleno día Estábamos desayunando Y nos tiraron el sartén O sea, ya está debido también A veces que pasa Pues Esa es la boladora O sea, muy 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 intensa Sí Y así estaba Desde que la prendida Así se puso muy intensa Mira Como se estira corriendo bien Y pues está todo cerrado Eso fue Y está muy para abajo Pues Para que se viera Más bajita A ver Cierra la puerta ¿Alguien está corriendo Tanto viento Como para que vas a Estaba todo cerrado Y para que estuviera así moviéndose Era como para que estuviera así Joder De hecho este Este Lo usa Alberto Lajo Yo lo descargué hace poco No, y hace rato Yo creo que lo Empezamos a intentar Ya se escuchara Así como Como una voz De una ove ¿Cómo se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Cómo? Ya está En los videos Escúchame ¿Eres tú, Juan? Sí, sí, sé Sí A ver Juan, ¿eres tú? Juan, ¿eres tú? Juan, ¿eres tú? ¿Por qué no te has ido? Juan, ¿por qué no te has ido? Espérame, yo entendí ¿Pero quién eres? ¿Qué haces aquí todavía? ¿Qué haces aquí todavía? ¿La mujer está acá o fuera? No siento, no siento, me escuché. No siento o lo siento. ¿La mujer está allá o fuera? A ver. Pues ahorita. Ah, ¿que es ahorita vengo a ayudarte o qué? Pues ahorita supe. ¿Quién eres? Yo escuché que hasta ahorita. Yo escuché algo así como lo siento o no siento, algo así. No, la mujer no está aquí. Es la mujer que está afuera. ¿La mujer está afuera? Sí, es... Es malo, yo la sentí a mi izquierda. ¿Sale un monero? Sí, te sentí nada así con el abrazo aquí, güey. Comentó salir un monero. Sí, te sentí nada así. ¿Y más? A lo mejor también quiere el buceo. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué haces maldades? No quiero hablar. ¿Llegar a tus ojos o echar agua bendita? ¿De verdad? Salgo y mango ya! ¿Qué vas a buscar? ¿Qué vas a buscar? Bueno. ¿Cómo voy a hacer Juan? Juan, ¿por qué no te has ido? ¿Qué molina? ¿Hablabas así? ¿Así te lo vas? Y en un video también le dijo Lo siento, buena vida. ¿Qué es eso de aquí, Juan? ¿Para quién cuidas? Juan ¿Qué haces aquí? Y la verdad se está muy bien. Y el que sí me da, ¿sabes de qué? Es de que para si se me ha dado el percance, han parecido más cosas. ¿Qué bule? Sí, escucha, ¿qué bule? Como que saludando. ¿Y la belleza te hace más gracia, güey? Vea cómo está la veladora. Sí, está levantada. Pero como que no quiere hablar, ¿no? ¿Quién te tiene aquí? ¿Por qué no hablas? ¿Quién te tiene detenido? ¿Qué ocupas? No, no quiero hablar. No quiero. Pero Clarito se escuchó aquí, güey. Clarito. ¿Cómo se ha grabado, güey? ¿Eh? Todas las palabras las aguas. Sí, o sea, te digo. Y en el video se escucha, güey, lo siento. Él le dice, lo siento. Vuelo, lamento. Yo escuché Norma en la edición, pero ya viendo la repetición se escucha, lo siento. ¿Cuánto tiempo va? 25. ¿Cuánto tiempo va? Pero no sé lo que venga un día de estos o una noche, güey. ¿Una noche? Pero la verdad, o sea, se sigue moviendo, pero lo que se me hace ahora es que no hay aire, no hay viento como para que se mete aquí, güey. Y esto ya se siente caliente, güey. Sí, es lo que te iba a decir. ¿Con qué lado? Pero la verdad es que se sigue moviendo. Pero ya no quiso hablar. ¿Entonces voy de qué lado? A poner el espíritu aquí afuera. ¿A afuera? Sí. ¿Y ahí qué? ¿Qué? 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 ¿Aquí estamos? ¿Qué? Yo aquí estamos, pero escuché otra voz. ¿Aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? Pregúntale a Martín. ¿Está Martín aquí? por qué no sé que ellos porque no tienes aquí y aquí en esta noche No quiero hablar, pero te escucho algo así que dijo a quién, pero si a quién andas de salud. Participación. Por participación, me entendí yo. Participación o participación? Anticipación. Participación. Y cuánto tiene que falleció desde agosto? Cinco meses. En su casa dijo, en su casa dijo, en su casa, 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 en su casa. Porque él está aquí cuidando, pero aquí se lo llevaba conmigo. Y como tienes cinco meses... Vámonos. 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 No, no se va a ir. Quién es, hijo. Yo escuché, hijo, quién es. Vámonos. 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 Pero como eran mejores amigos, pues. Pero donde vivía él, era en Villavista, wey. Sí, pero andaba con ella, wey. Cuando viví, pero con el que más iba, aunque se siente abuso, andaba de falda. Y siempre pasan las cosas, wey, a la hora que él me dice la norma, que él llegaba, wey. Él llegaba a la madrugada. Y siempre esa hora es cuando pasa todo eso, wey. Pues sí, no sé dónde los ocultaron. Un día vayan los dos y su plática con él, ¿no? Todo va a los mentes, ¿no? Y si le quiere decir algo, pues ya habla, ¿no? Y pide permiso, que tú vas a acompañarlo, ¿no? Sí, hermano. También. Ahora está. ¿Tienes algo? Muy buena. Muy buena. Normita. 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 ¿Dijo Normita? ¿Dijo Normita? ¿Es una señora mayor? Ya sí le hacía a ellos, wey. ¿Qué hace aquí? ¿Te cantaba ya? Sí, sí. Yo escuché Normita. Mira, mira, mira. ¿Ves, tío? Mira, mira, mira. ¿Ves, tío? Mira, mira, mira. ¿Ves, tío? Aquí siento alguien aquí, wey? ¿Ves? ¿Ves? ¿Alguien decía el chavo? Están como dos, tres aquí, wey. Y el Martin era amigo también del chavo. Sí, ahí tiene que ir al pandeón a despedirse. me quedé impactado con lo de la música cuando dijo normita y la música se me hizo vinculado a la pierna pero no te les estás celoso a mí porque pues era muy amiguito la señora le cantaba a ella cancion mi hijita, escucha antes cantaba en la canción la canción que cantaba no era la de regalos y los caros pero es bien rara la canción el repartidor El repartidor, el de esta Juan, estás celoso Juan, ¿dónde estás? Es como que hay mucha Hay muchas personas como que no se logra Quien habla Son tres Es la señora que está afuera Está tu abuela, está el morro Don Juan Y hay que escuchar muchas canciones Por eso también muchas canciones Siempre traía un radio Pues es que trabajaba más Y por el otro muchacho también Es Martín Y se escuchó un hombre Sí, dijo Martín, ¿no? No hago más algo No hago más No hago más No hago más No, no, no. ¿Se llama la música? No, no, no. ¿Qué haces? Sí, hay que poner un... Se escuchó una de Valentina Una de Valentina, ¿pero dónde? No, no. No, no, no. Tiene que poner un saludo Ahora, ¿sabes? Acá me traigo No, mamá, ¿sabes? Yo preño lo hago hacia arriba Ya, no. me ee yo 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 de ¿No vas a seguirme? No Yo pues ya no vas a seguir No te voy a seguir Retírate Uy no la luz Uy no la luz Uy no escuché yo Uy no Uy no yo escuché Algo así no te voy a seguir Y el otro dijo uy no Como andamos aquí tres amas Yo lo que hago es abrirle un portal a la luz Y se van Los cuadros Yo le digo los cuadros Porque ya no son de escuchar la voz Muy raro se va a escuchar una Una voz y mi mamá Pero si Se me hizo muy raro porque la norma me comentó toda su abuela Y dice que si le decía normita Normita Y el que vole Porque hasta en un video se escucha Y así le decía A su amigo por Juan Y ya no se escucha ni una voz El avalador ya no se está moviendo tanto Ya es muy mínimo Ya es muy mínimo Más probable que pueda ser la señora La que dice que tú te pasa Si así hay que ir allá afuera a ver No Si se puso Ahí se puso Aquí no tiene Que tocan la ventana Aquí es donde más se escucha No se escucha nada Nada más ahorita escuchamos Ya que salíamos agüita 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 o normita O normita Yo escucho como que agüita Y se escucha algo adentro Como un vidrio Algo adentro Algo escucha adentro yo Se me hace morrar Que se escucha algo adentro El Juan no se llevaba arriba de la casa Norma El Chapo no se le llevaba arriba de la casa No Yo escucho ahorita algo adentro O allá arriba No sé dónde fue Tengo actividad en el cuarto En el cuarto se ha matigado Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Escuché yo Yo todo escucho Muchas gracias Muchas gracias Sí Y una voz de mujer De mujer Como la que dijo Normito ahorita Sí No, sí Muchas gracias Yo lo que digo Que se me hace muy extraño Es que De que yo A veces que En la madrugada Yo me levanto Y abro la ventana Así Como así Por un tribunzo Como así Como así Y te digo A veces que Que escucho ruidos Allá adentro O sea De que mueven Como que mueven Cosa Así Pero antes Está dentro del cuarto ¿Está aquí? ¿Quién eres? Sí Sí, escuché Pero me he distorsionado Pero tú dices Que aquí miras A la señora ¿O no? Aquí la sientes Sí Es que la señora De Por aquí Por aquí Es que se sepa Acuérdate que ellos Tienen un radio Donde se pueden desplegar Cierto punto Cierto punto No sé Si es aquí En esta casa O sea Una señora Que será De 40 A 60 años O sea No está ni muy Ni muy vieja Sí Que falleció Hace Un año Dos años Desde el juego Al COVID Apenas preguntando Pero si está muy Cañón Aquí fue De Te digo Yo aquí Siempre se escucha Como que toca La ventana No sé Si sea La misma Te digo La misma señora Que dices Tú Que quiera Que llama No sé Como dices Tú Tú Para Al radio Que da Ella Y la otra vez Otra cosa Fuimos a grabar El perquisito Que está aquí Y en los columpios Se estaba moviendo Era dos en la noche Se movió el columpio Bueno Mire Bueno Vi un video Pero temprano Que se hubiese Un rayo Se movió Se movió Un columpio Y nos quedamos Como Que pedo O sea De que No había nadie O sea Se había gente Cerca ahí O sea No sé Porque Estaba en una esquina Pero había gente De la otra esquina Como comprando Cosas Pero la otra esquina Estaba todo solo Y se empezó A mover el columpio Y se duró Como unos Dos o tres minutos De que se me hace Muy raro Eso De los reyes Allá Buenísima Es muy raro Pero ya Se calmó Ya está calmado Vamos a Arrasala Está tranquilo El pecho Si está normal Se quedó caliente Si Lo raro De esa La tía Que estábamos Ya afuera Se escuchó Acá adentro Algo Como si Como dices Como que algo Arrasó la ventana Pero por adentro Como un cristal Si No le decimos Que lo reuniamos Aquí Pues es muy raro Que me haya dicho Gracias Muchas gracias Que se escucho Y según nos han dicho Si hay gente Que no puede hablar Con eso De las energías Y todo eso Le dicen a la norma Que algo le quiere El amigo ese El que falleció Como que Queda algo pendiente De decirle a ellos O como que Tiene una práctica Pendiente O algo Como si Todo lo que tiene Son sueños Cuando Está dormido Con sueño Uno Pero ella Tiene ese Donde De bien las cosas En el sueño Cuando Te has dormido O antes de dormirte No lo invoquen No Simplemente Hasta de Soñar con él Preguntándole Que es lo que quiere Que es lo que quiere decir Y se te va a revelar En el sueño Todas las cosas Se revelan en el sueño Ya te va a decir Ahí Pero si Hagan eso Desde el panteón Vayan Porque si Pues ahorita No quería ir Vamos Y se la traté de llevar O no sé Quien se la llevó En el tren No sé Y pues Ponerle agua Y Sí Sí Si Si llegan a pasar Todas las cosas Pues igual Te voy a comentar ¿Qué onda? Porque te digo Si Se ha habido Muchos días O sea Ya está Lleva casi Como un mes Un mes Ya llevó O sea Tigo Fue antes de navidad Y ahorita Pues ya va casi Casi el medio Digo Sí Claro ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y te digo Sí Se me hace muy extraño O sea O sea Tigo Yo ya que me aventara Cosas Ya se me hizo muy extraño Y ahorita Que fue Desde el Escribos Ya Pues nos dimos cuenta Más o menos Quienes son Sí ¿Qué se fue? ¿Qué se fue? Su abuela Y sus dos amigos Tengo cuenta Que Pues eso Para Dárselo a conocer A la gente Pues de quienes Están Las voces Que se escuchan Sí Yo no tengo grabaciones Es el mismo teléfono De la aplicación En esa parte Pues yo utilizo Mi drone A veces Lo tengo desarrollado Y Y tú dijiste Se sienten Tres personas Muchas veces Como te digo Se me manifiestan A mí Y sé quiénes son Pero a veces No está A mi alcance Todavía ¿Y en qué cuarto Sientes más Que están las En las criaciones En el oído ¿El de nosotros O el otro? Pues es en ese No Aquí se manifiestan Más cosas Con el pupírico Y el sentí más Pero en aquel Como te digo Es el agua Como que ahí Está el portal Ahí Sí Es algo muy importante Que No el agua Sí Aparte Para que pueda El abuso Es que en la noche Pues está el rito Es muy castroso Y con el que está Muy bien Pues ya ahorita Con lo que hice Espero que Que se vaya Un poquito más Porque ya está No, ¿verdad? No, no Pero ya ve la veladora No estaba Correndo bien Estaba así Y con lo que hice Y aquí dices Que fueron varios remolinos Que son cargas negativas Y ya pues Lo que es el agua bendita Pues ya se hace Con un poquito más Pero espero que se haga mal No Ojalá Porque ya escuchaste ahí Vamos Y el otro no lo hizo No te voy a seguir No te voy a seguir Y el otro no te voy a seguir Y el otro le dijo Gracias Muchas gracias Pero el problema Para saber cuál fue Si es la que dices tú Que estaba afuera O sería la buena Cuando se te cuenta La llama Es muy alto Es cuando alguien Está aquí Y se te levanta Y no te voy a seguir Sí Pero si estamos muy claros La voz Y cuando dijiste Que se decía canciones Me quedé O el que hubole también Me quedé Patinando Porque me han enseñado audios Del muchacho Y todo eso Y la voz Más que nada La reconocí yo Y se me suma Y en el video también Dice web En el video En el video En el video Dice web Y puede ser el que amas Eres el que anda aquí Y quién sabe Bueno Pues es algo Un poquito de miedo Porque les puedo decir Espero que ya descanse Bueno descanses De forma que duermos No estemos tranquilos Estemos tranquilos Y sabes quiénes son Sí Y pues más que nada Eso es para que te guíen Cuando tú prendas Otra cosa muy importante Cuando le prendas una valdora Pon el nombre De a quien va a dirigir Si son tres personas Las tres personas Pon el nombre de valdoras Y nombre de cada uno Eso es muy importante Porque la luz va a dirigir A esa persona Y pues qué más les puedo decir Pues Sigan nuestras páginas Como Lucho Lopresa Lucho Lopresa Hay para la gente Que no sabe Porque Reiko tuvo La circunstancia De venir por acá Dejadla insaber La noche uno Dos O no sé si hayas Subido este video antes Pero tengo pendiente Una tercera noche Pues ya tienes Creo que hace Cuarta noche No No Apenas voy a grabar La cuarta Ya voy a ir grabada La cuarta A ver si ya se calmó Mira bueno Más que al cabo Te pido Bueno te pido a ti Si me haces la invitación De venir Una noche Cuando puedas Si puedes Mañana Jálate Mañana no puedo Mañana Salgo un rancho Vengo hasta el domingo Lunes Para otra hermana ¿No podemos después? Para otra hermana le damos Y ya pues Vemos que donde se pasa Y pues ya si eso se calmó Para hoy La noche Ya pues Tenemos que darle continuidades Ya sabemos Quienes son Y pues vamos a A darle continuidad A más que nada A ayudarles a que Están haciendo Y si como que no saben De que ya se marcharon De este mundo Y ahora ya si Ya meterme yo En otro plan En otro aspecto Se puede decir Ya me ponen a investigar Cuando pongo a investigar Ya es algo más delicado Ya ahora si ya Me pongo yo en mi don Se puede decir Y ya tengo O hay que darle Así gente pues Esto Siempre son bromas Siempre son vlogs Siempre son cositas Pero al día de hoy Fue algo Diferente Una ayuda espiritual Se puede decir O una O no se como Pueden decir No es asesino Tampoco no Así que gente pues Nos vemos en un próximo video Hasta luego Adiós